Un grupo de especialistas británicos de la industria automotriz diseñó una lavadora especialmente para autos. Esta funciona por medio de una mezcla de vapores de agua, tal y como lo hace un lavaplatos común. El usuario podría disfrutar de un automóvil limpio gastando únicamente 4 litros de agua, comparado con los 135 que se usan en un lavado con manguera. Fuimos con todo y cámara aquí. Vamos a ver esto. Mario Ocampo, director de comunicación y relaciones públicas de Motorola de México. Lo que Motorola está presentando en esta ocasión por primera vez en México y en América Latina es el concepto de Motor Retail Experience Zone, la zona de experiencias de Motor Retail, la zona de experiencias Motorola. Lo que quiere Motorola hacer es que el usuario, el consumidor pueda, a diferencia de cómo ha venido haciéndose, digamos, de teléfonos celulares o de algún otro aparato de comunicación que lo vea a través del aparador y que lo pide ver y sin embargo el teléfono está o apagado o a veces es un dummy o no sirve o no tienen el modelo ahí en ese momento. Lo que estamos buscando ahora es que el consumidor pueda sentir el teléfono, ver cómo funciona, conocer todas las aplicaciones y prolongar esta experiencia por tan largo que decide usar o el teléfono o la caja de codificadora de señal o el radio, cualquier aparato de comunicación Motorola que la adquiera que pueda seguir usando con todas sus aplicaciones, con todas sus posibilidades durante la vida que desearle. Esa es la propuesta que estamos mostrando ahora. Es una muestra muy interesante de todo lo que el Push To puede evolucionar y puede ofrecer en el futuro. Pronto veremos el Push To Video que será poder enviar un video a través de la misma mecánica, pues a través de presionar un botón y que ese botón haga las funciones de transmisión. Entonces la tecnología de PT, Push To, va a ir creciendo no únicamente a lo que es la transmisión de voz, sino transmisión de datos, de video y de imágenes. ¿Alguna vez te imaginaste que el futuro de los actores correría peligro? Pues esto puede llegar a ocurrir ya que un grupo de creadores trabajan en un modelo de filmación digital con actores virtuales que se asemejan a los de carne y hueso. Esta técnica consiste en cubrir al personaje real con un maquillaje fosforescente y filmarlo con 40 cámaras, para así captar todos los detalles del rostro, así como las dimensiones del cuerpo. Así, el sistema permitirá al creador manipular el actor virtual a su antojo. Nos vemos mañana. ¡Gracias!